Trabajo. 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 Gracias. 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 Bicicleta. 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 Almuerzo. 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 Tomar. 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 Dormir. 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 Saber. 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 A. 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 tomar dormir saber saber a a escritorio escritorio perder perder agradable 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 enfermera 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 estar gestar 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 canta 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 crecer 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 esperanza 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 después 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 otoño 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 seco 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 agradable agradable enfermera enfermera estar 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 canta 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 crecer crecer esper esperanza 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 un un seco 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 calentar 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 tal vez tal vez tal vez tal vez mira 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 terminar 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 enfermos 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 Hijo 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 Cerrar 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 Nublado 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 Tener 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 Flor 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 Calentar 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 Tal vez Tal vez Mira 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 Terminar 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 Enfermos 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 Hijo 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 Cerrar 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 Nublado 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 Tener 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 Flor Flor Completo 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 Arroz. Béisbol. 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 Guay. 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 Escucha. 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 Púrpura. 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 Disfrutar. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Negro. 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 negro negro jugar 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 completo completo arroz arroz béisbol béisbol guay guay escucha escucha púrpura 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 jugar pez 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 desayuno 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 leche 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 triste 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 jubile púrpura pantalones 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 gorra 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 Azúcar 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 Ropa 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 Abierto 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 Pierna 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 Pez Pez Desayuno Desayuno Leche Leche Triste 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 Pantalones 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 Gorra 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 Azúcar Azúcar Ropa 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 Abierto 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 Perer Crimin Comida 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 Madre 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 Pequeña 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 Paga 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 Abajo 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 Amigo 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 Gritar Cara 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 Correcto 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 A través de A través A través A través De A través De Comida Comida Conida Madre Madre Pequeña Pequeña Paga Paga Abajo Abajo Amigo Amigo Gritar Gritar Cara Cara Correcto Correcto A través de A través de Agua 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 Fuerte 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 Rana 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 Picar 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 Pintar 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 Pantar POR 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 sándwich pollo mojado salón de clases salón de clases agua agua fuerte fuerte rana rana picar picar pintar pintar por por sándwich 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 pollo pollo mojado 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 salón de clases salón de clases empezar 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 puerta 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 puerto bajo 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 en 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 alto 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 abuelo 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 Escribir, dar, 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 dar. Conjunto, conjunto, conjunto. Enfermo, 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 enfermo. Empezar, empezar. Puerta Puerta Bajo Bajo En 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 Alto Alto Abuelo Abuelo Escribir 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 Dar 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 Conjunto 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 Enfermo Enfermo Difícil 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 Grueso. Amargo. 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 Falda. 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 Borrador. 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 Ayuda. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Cuándo. 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 Seguir. seguir 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 giro 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 difícil difícil grueso grueso amargo amargo falda borrador 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 ayuda ayuda lo siento lo siento cuando 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 seguir seguir giro giro familia 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 Familia, reunirse, 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 libro, libro, libro. Libro, bastante, 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 bastante. Empujar. 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 Largo. 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 Ausente. 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 Limpiar. 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 Cambiar. 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 Bonita. 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 Familia. Familia. Reunirse. Reunirse. Libro. Libro. Bastante. 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 Empujar Empujar Largo Largo Ausente Ausente Limpiar Limpiar Cambiar Cambiar Bonita Bonita Entender 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 Atrás 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 Espectáculo 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 cocinar tenedor 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 gato 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 solo 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 delfín 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 pie 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 cuaderno 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 entender 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 atras atras espectáculo 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 cocinar 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 tenedor tenedor gato 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 Pie. Cuaderno. Cuaderno. Recoger. 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 Tío. 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 Padre. 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 Estudiar. 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 Enojado. 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 Genial. 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 Dentista. 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 Toque. Toque. Toque Toque Estudiante 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 Clima 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 Recoger Recoger Tío Tío Padre Padre Estudiar Estudiar Enojado Genial Genial Dentista Dentista Toque Toque Estudiante 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 Clima Clima Llenar 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 Hervir 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 Ojo 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 Mermelada 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 Delgado 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 Excusa 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 Hacer Sucio 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 Caramelo 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 Beber, llenar, llenar, hervir, hervir, ojo, ojo. Mermelada, mermelada, delgado, delgado. Excusa, excusa. Hacer. Hacer. Sucio. Sucio. Caramelo. Caramelo. Beber. Beber. Pobre. 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 Ir. Grande. grande 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 contar 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 alabanza 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 pimienta 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 UTILIZAR 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 RAPIDO 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 PISO 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 JOVEN 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 POBRE POBRE IR IR GRANDE 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 CONTAR ALABANZA 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 PIMIENTA PIMIENTA UTILIZAR 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 RAPIDO RAPIDO PISO PISO Joven Joven Odio 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 Movimiento 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 Ratón 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 Cena 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 Cebra 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 Cerdo 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 Invitación 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 Estómago. Aprender. 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 Sediento. 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 Odio. Odio. Movimiento. Movimiento. Ratón. Ratón. Cena. Cena. Cebra. Cebra. Cerdo. Cerdo. Invitación. Invitación. Estómago. Estómago. Aprender. Aprender. Sediento. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Fútbol. 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 Matar. 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 Matar Verde 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 Visitar 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 Cerdo 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 Oso 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 Decir 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 Pato 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 Antes de Antes de Antes de Fútbol Fútbol Matar 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 Verde 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 Visitar Visitar Cer Cerver Cerda Cerda Pato Cerda Pato, Pato, Punto, Punto, Feliz, 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 Feliz. Débiles, Pecho, Pecho, Pecho. Brazo, 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 Brazo. Comprar, Comprar, Comprar. Malo, Malo, Malo. Vegetal, Vegetal. Detrás. 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 Elefante. 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 Jalar. 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 Débiles. Débiles. Pecho. Pecho. Un poquito. Brazo. Brato. Frueli. Y stressful. Parabona. Brato. Lalo. Malo. Vegetal. Vegetal. Detrás. Detrás. Elefante. Elefante. Jalar. Jalar. Amarillo. 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 Huevo. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. pensar. 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 Lápiz. Lápiz 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 Morir 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 Comienzo 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 Día 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PERRITO 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 AMARILLO AMARILLO HUEVO HUEVO HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS PENSAR PENSAR LÁPIZ 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 MORIR MORIR Comienzo Comienzo Tía Tía Dedos del pie Perrito Tijeras 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 Seguro 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 Ahora 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 Juntos 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 Soplo 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 Hermoso Hermoso Ben 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 Patata 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 Llorar. Llamada. 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 Tijeras. Tijeras. Seguro. Seguro. Ahora. Ahora. Juntos. Juntos. Soplo. Soplo. Hermoso. Hermoso. Ven. Ven. Patata. Patata. Llorar. Llorar. Llamada. 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 Badminton. 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 Salt. Salt. Saltar. 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 Cepillo. 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 Boca. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Danza. 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 Leer. 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 Sueño. 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 Captura. 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 Profesor. 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 Badminton. Badminton. Saltar. Saltar. Cepillo. Cepillo. Boca. Boca. Torera. Me gusta. Me gusta. Danza. Danza. Leer. 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 Sueño. Sueño, sueño, captura, captura, profesor, profesor, ambos, 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 sombrero, 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 detener, 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 risa, 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 marrón, 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 tenis, 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 cortar, 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 nunca, 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 costoso, 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 hornear, 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 ambos, 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 sombrero, sombrero, detener, 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 risa, 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 marrón, marrón, tenis, tenis, cortar, 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 nunca, 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 costoso, 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 Hornear. Hornear. Dibujar. 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 Zorro. 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 Vaca. 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 Comprobar. 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 Salado. 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 Bombero. 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 Permanecer. 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 Diente. 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 Lección. 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 Pegamento. 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 Dibujar. Dibujar Zorro Zorro Vaca Vaca Comprobar Comprobar Salado Salado Bombero Bombero Permanecer Permanecer Diente Diente Lección Lección Pegamento Pegamento Plato 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 Botas Botas Sostener 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 Bolso 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 Volar 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 Redondo 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 Hormiga 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 Rojo 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 Poner 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 Sentar 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 Plato 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 Botas Botas Sostener 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 Bolso 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 Volar 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 Horm Ancient Hormanim na colado Hormifinal Con Sagrado Espunidad PONER SENTAR SENTAR DESCANSO 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 BUENO 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 HABLAR 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 TIGRE 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 LLEGAR 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 silla querer corto solo solo descanso descanso bueno bueno hablar hablar tigre tigre llegar lento lento silla silla querer querer oreja 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 frio 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 cuchillo 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 vestir afuera 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 corbata 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 ver 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 alrededor 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 conducir 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 Frío. Cuchillo. Cuchillo. Vestir. Vestir. Afuera. Afuera. Corbata. Corbata. Azul. Azul. Ver. Ver. Alrededor. Alrededor. Conducir. Conducir. ¿Dónde? 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 Comer. 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 Sensación. 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 Nariz. 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 Amor. 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 Pasar. 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 Sobrino. 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 Encontrar. 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 Mantener. 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 Muy. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Comer Comer Sensación Sensación Nariz Nariz Amor Amor Pasar Pasar Sobrino Sobrino Encontrar Encontrar Mantener Mantener Muy Muy Hija 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 Abuela 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 Temprano Llevo Temprano 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 Llevar 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 ¿León? 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 Cambio. 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 Dedo. 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 Mano. 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 Vender. 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 Caballo. 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 Abuela Temprano Llevar León León Cambio Cambio Dedo Dedo Mano Mano Vender Vender Caballo Caballo Correo 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 Cocina 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 Anillo 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 Sobrina Sub Sobrina Cuello 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 Necesitar 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 Espere 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 Lavar 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 Hambriento 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 Fácil 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 Correo Correo Cocina Anillo Anillo Sobrina Sobrina Cuello Cuello Necesitar Necesitar Espere Espere Lavar Lavar Hambriento Hambriento Fácil 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 Preocupación 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 Tratar 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 Tiza 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 Vivir 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 Dulce 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 Presente 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 Caminar 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 Conejo 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 Chaqueta 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 Gris 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 Preocupación Preocupación Tratar Tratar Tiza 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 Vivir Vivir Dulce Dulce Presente 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 Caminar 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 Conejo 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 Responder. 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 Obtener. 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 Regla. 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 Reloj. 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 Navar. 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 Alegre. 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 Rodilla. Rodilla 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 Serpiente 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 Antiguo 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 Agrio 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 Responder Responder Obtener Obtener Regla Regla Reloj Reloj Nadar Nadar Alegre 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 Rodilla 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 Serpiente 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 Antiguo 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 Agrio 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 Camisa 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 feo cabra 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 codo 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 enviar 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 correr 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 ventoso 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 rico 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 carne de vaca 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 Otra vez. Camisa. Feo. Cabra. Codo. Enviar. Enviar. Correr. Correr. Ventoso. Ventoso. Rico. Rico. Carne de vaca. Carne de vaca. Otra vez. Otra vez. Barato. 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 Perro. 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 Hombro. 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 Cuerpo. 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 Pedir. 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 caliente 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 freír 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 voleibol 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 sonreír 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 enseñar 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 barato 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 perro perro hombro hombro cuerpo cuerpo pedir 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 caliente 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 freír 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 voleibol 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 sonreír 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 enseñar 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 freír bos c soc es o es las no